ProSor, la otra vez le escribí para crearle la página de la Mango Academy sin cobrarle nada. Usted no, ma. Confírmeme. Solo necesitaré los requerimientos para su página. Yo, el verdadero Tony Dota. ProSor, todos dicen que es arenita mejillas cuando engorda. Pero para mí es Janemba Fase 1 de Pueblo Libre. ¿Qué opina usted? Profe, la otra vez le escribí para crear una página de la Mango Academy en Xvideos sin cobrarle nada. Solo necesitaré su cuenta bancaria para empezar yo, Tony Dota. De antemano, muchas gracias por la sub. Parece que vivimos en un mundo en el que todos recibiremos la bendición de una sub. Y también el final feliz que nos corresponde. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero una Necesito un leyenda que juegue HD Cualquier jugada es esa XD Bien, la guamática Falta su pipa y medallón Se va bien y aguanta No te fumaré, me muero No te fumaré, me muero Gente me presento Soy Tony Dota Futuro jugador profesional de Dota Que tiene como objetivo Traer una AX para Perú Y decir que gracias al ProSor Aprendí a jugar Dota Y a mi que mierda me importa quien eres Farmear en jungla siendo support 4 Mientras tu team muere como caca Es una jugada profesional Pues profe Vas a dejar que estas llamas le digan panzón Por cierto ya estoy casi que termino la segunda página Mira, mira, mira Profesor, por qué no le dan punto a la tercera Hermanos míos, buenas noches Por favor mantengamos la calma Ya van a ser las 8 Y vamos a empezar con la misa Gracias Vamos Contencen, contencen Lleguen, lleguen, lleguen Profesor, como es posible que ya van casi 20 minutos Y esta huevada de legión No va a tener daga Que basura Bien, bien Vaya, abajo de farm Abajo de farm Abajo de farm Abajo de farm Yo no era tuyo, tuyo Vayan dejando sus diezmos No sean miserables Es parte con subs, profe Es perfecto contra la Mango Academy Estoy llegando Lo dijo el baboso que dibuja Gentai Por fin soy subprosor a quien se la lacto Vini, glo, glo, vini Y a ti que te importa que el diezmo sea para el carro del sacerdote Si quiero me cacho al sacerdote Si lleguen aquí, yo aguanto En Time, donde pongo mi salario en juego Escuchame, escuchame Vamos fuerte, tengo la flora Hola profesor, como esta, está jugando con Shops El carro del sacerdote Nunca he dejado de terminar O sea, en la Wano Academy Les enseñan que el sapo debe ultear En vez de meter su Shard contra el Omni Slash Tormento, tormento, toco, toco, toco Usted es alguien admirable, amable, apuesto, perfecto, impecable Siempre enseñándonos todo sobre el Dota, el chat Y yo lo respetamos y apreciamos por lo que hace Muchas gracias, ratamanche No te metan, no te metan Profesor, para la próxima partida le envío mi ID Si, 12 10, 40271 1, 11 145 2781 1, 12 145 2783 1, 12 145 2783 0-27800 1, 0-278-1 1, 0-278-1 2, 4-478-1 2, 4-7-8-1 0-278-1 2, 4-5-2 2, 7-8-1 Eres un ser increíble, viste lo mejor de ti y por eso te admiro, pasaste por varias transformaciones, fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos, espero que renazcas como un buen tipo, te estaré esperando para pelear. Ahora se aprende los que saben jugar Dota es el chat y no los que van a la academia anotado. Pero yo los estoy guiando, no seas pendejo. Con esta partida queda claro que no sirve el aguano academy, ¿sí? 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 Pues Slar se pasó de pendejo. ¿Por qué el Slar sacó BKB si hay duelo? ¿Y aparte la cop tiene daño puro? Yo no sé. Yo doy indicaciones a mi gente durante la partida. Del otro lado también les dan indicaciones. Profe, ya están los memes en el Discord. De nada, ¿a qué hora el Party Animals? ¿Lavandería? Papuarte a sus 30 años, el profe a sus 30 años. El what if, ¿no? ¿Quién es la Iyama que da indicaciones a los de la Mango Academia? El Slar sacó BKB para el stun del profe. Piensen, pichatos, piensen. Oye, ¿dónde chuchas a cantarte? Profe quería entrar a la Mango Academy. Pero gracias a usted mejor me voy donde las cariñosas. Sacaré desoladora las veces que sea necesario para hacer reír a mi gordito. Yo la downbreaker. Me llegas al pincho, gordo cachudo. Eso le dije a Quintec ayer. Prosor, ahora que necesita. Ahora estoy listo para chuparle la pinga. Dego, hacerle una soporteada 10K. Tengo hambre. Gordo sin oficio, eso le dicen a Iguo Terrible. Tengo hambre. ¿Qué me puedo pedir? ¿Quién es la Iyama que da indicaciones a los de la Mango Academy? Es el otro instructor. Profe, pero son las 8 p.m. en un domingo. Tiene tiempo para pedirse un Subway. ¿Qué es lo que menos le hará engordar? Es Mashu Totuisekai. Fider Nostax Gordo. Obeso Alchemist. Toni Cacota. No Toni Idiota. Sumai Sei. Profe, ya salí de mi casa de nuevo. Si necesita de un arconte me espera, porfa. O sea, pago la Mango Academy para que un instructor me haga sacar BKB contra duelo y daño puro. Hambre igual ansiedad. Cuídese, mi gordito, por favor. Tu salud es importante. Lo queremos aquí por mucho tiempo. Eso le dije a la bomba. Brosor, ¿es cierto que ayer lo confundían con un boomer en la experiencia zombie? Buenas noches. Volví después de dos semanas en la chacra para poder verlo. Ya es Oti listo para mi sub regalado. Weskol de Mark cagó kick un millón de viewers. ¿Serán de la granja de bots? Ni cagando, un millón de viewers, Dios mío. ¿Y qué es lo que está haciendo? No sé. Pero con su millón de viewers, el chat de Weskol está menos activo que este pedorro chat. Aplaudan botijas, al toque.